Errores que cometes al dejar a la persona narcisista y cómo hacerlo correctamente. O sea, cómo hacer el contacto cero correctamente. Salir de una relación con una persona así puede ser un proceso muy difícil, desafiante, terrorífico incluso. No sabes por dónde empezar. Y a veces has intentado de cierta manera, una vez, dos veces, no te ha salido como vos querías o pensás no funciona esto, no funciona conmigo. Pero bueno, probablemente hay errores que estás cometiendo y en este video vamos a ver cuáles son. El primero es que no te estás preparando para la reacción negativa de esa persona. Imagínate que ellos quieren que vos estés en sumisión, que estés siempre ahí pendiente, que ellos van y vienen, pero que vos estás siempre ahí. Quieren tener poder y control sobre ti. Por ende, ¿cómo pensás que se va a tomar el hecho de que vos tomes la decisión, de que vos decidas finalmente, que vos elijas alejarte? Obviamente va a mover el avispero, va a haber problemas, se va a empezar a poner más violento, más violenta, con más agresividad, más contestatario, más confrontativo. El enojo, la desesperación, esa herida que deja que vos te marches puede hacer que empiece a reaccionar de formas muy impulsivas también, ¿no? Porque tiene que enfrentar que está perdiendo el control sobre ti. Y eso no es nada fácil para estas personas. El problema es que si vos no estás preparado o preparada para esa reacción, puede que te sientas culpable en el medio, que dudes en el medio si tenés que dejarlo o no, si tenés que volver con esa persona. También puede que tengas miedo a que esa persona haga algo muy malo en contra tuyo, en contra de terceros, en contra de sí mismo, porque también hay ese tipo de chantaje. Ese miedo también puede hacer que dudes. Estas situaciones refuerzan que pienses, no sirve hacer contacto cero, no hay nada que yo pueda hacer. Refuerza la indefensión aprendida. No puedo hacer nada. Listo. Me quedo acá. Es mejor que entrar en todo este caos. Esta persona obviamente va a buscar hacerte sentir mal. Va a buscar difamarte incluso. Hacer que te sientas con la necesidad de ir a buscarlo, a buscarla, a buscarlo, a decirle que cómo se atreve, que cómo tiene el tupé encima después de todo lo que te hizo. Es también otra técnica, ¿no? Que vos te sientas con ese enojo tan fuerte que también hagas cosas impulsivas, cosas que te alejen de mantener el contacto cero. Un error muy común es pensar que si uno comunica un límite, la otra persona va a entender y que va a cambiar de alguna forma. Va a dejar de hacer eso, que va a respetar tu decisión. Por ejemplo, en este caso, decir, bueno, voy a cortar contigo porque me has hecho mucho daño. Y la otra persona va a decir sí, sí, o que eso debería pasar, ¿no? Va a decir sí, tenés razón, no te voy a amonestar más o te voy a respetar en tu decisión. Eso es pensar desde la ingenuidad. En realidad los límites son más para ti mismo o para ti misma que para la otra persona. No es para que la otra persona cambie, no es para que la otra persona deje de hacer algo, en este caso en particular, porque sabemos que eso no va a pasar. A esa persona le haces un anuncio. No es que le estás pidiendo que por favor cambie, no le estás pidiendo que por favor te respete, que no haga nada malo más de lo que ya hizo. No tenés que esperar una respuesta coherente, una respuesta positiva y respetuosa de parte de esa persona. Y ese también es un error común en el medio de intentar hacer contacto cero. Hay personas que por ahí nos dicen, no sirve poner límites porque esta persona se pone peor. Como si el objetivo de poner límites fuese que la persona se calme y la persona respete. No, ese es otro error. Tiene que ver con una cuestión conceptual más bien. El límite es para ti, es un recordatorio para ti mismo o para ti misma. Es para anunciarle algo a la otra persona. En otro contexto el límite sí funciona a nivel de comunicación para hacerle saber a alguien que eso no te gusta y que cambie la conducta, pero en este contexto no es así. Tenés que aceptar la obviedad de que la persona manipuladora, cuando vos le digas, o más bien cuando te alejes, porque vamos a ver también que no es muy conveniente que le estés avisando lo que vas a hacer, pero cuando vos cortes con esa persona se va a poner peor. Eso es obvio. No estás con una persona que te respete como individuo, no te ve como un ser humano, como un ser sintiente, sino como algo de su propiedad. No quiere que te vayas, no quiere que tomes decisiones por tu cuenta. Otro de los errores es dejar espacio para la manipulación. Esto es dejar puertas abiertas, como por ejemplo alguna vía de comunicación, alguna otra persona en común, alguna aplicación de mensajería abierta, por ejemplo bloqueo en WhatsApp, pero en Facebook está ahí, entonces te puede mandar un mensaje. Estamos hablando de que la persona va a reaccionar y encima le estás dejando la puerta abierta, bueno, va a pasar algo, o sea, va a venir a manipular con las promesas de cambio, por ejemplo. Me di cuenta o he estado reflexionando mucho, me doy cuenta de mis errores, voy a ir a terapia. Ese típico discurso que solamente son palabras y que no dicen nada y te pueden pedir una oportunidad en ese momento. Buscar lástima. Estoy muy mal, estoy enfermo, enferma, me pasó esto, me lastimé, no puedo dormir bien, no vivo bien desde que te fuiste, lástima, culpa, vas a sentir culpa porque esa persona está mal por tu culpa, cuando eso no es así. Pero también puede venir con un bombardeo de amor nuevo, o sea, empezar a decirte cosas lindas, empezar a mandarte lindos mensajes, empezar a mandarte regalos. Esa es la persona más increíble que ha conocido, que vos no te pareces a nadie. Otro de los errores es no contar con un sistema de apoyo. Y esto, más que un error, es un problema social. No todas las personas tienen la suerte de tener o recursos emocionales o recursos de habilidades sociales para tener buenos vínculos, para tener vínculos significativos. Muchas personas no tienen un buen vínculo con su familia y está justificado el alejarse. Hay personas que han tenido muchos vínculos con amistades tóxicas, amistades abusivas y se encuentran solos. Entonces, no es como que hacete un grupo, hacete de un grupo, porque no es fácil, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que puede ser un factor de riesgo para volver con esa persona, porque estás solo, estás sola. Por ende, tu necesidad de tener a alguien, de volver a sentir un poco esa conexión, puede hacer que te vuelvas a unir. Puede ser que vos mismo incluso vayas a buscar a esa persona. Más allá del problema social, del problema concreto, del trauma relacional y de cómo afecta a millones de personas y que mucha gente vive soledad, que incluso tiene amistades pero que son muy efímeras o que no sienten como esa confianza, ¿no? Más allá de eso, sí es muy importante que no te quedes solo. Que veas a otras personas, que veas otras caras, que escuches a otra gente, que escuches opiniones diferentes. Que veas que hay otra forma de vida, que hay otras perspectivas, ¿sí? Que no te encierres solamente en eso, más allá del problema que te decía antes, ¿no? ¿Cómo entonces dejar a esta persona manipuladora correctamente? Estos por lo menos son mis consejos y los podés complementar con otros videos que ya he hecho sobre contacto cero y cómo planificar el escape. Por un lado, prepárate para la manipulación, o sea, aceptación radical de las cosas como son. Esa persona va a manipular, va a intentar manipular. Algunas manipulaciones te van a llegar, otras no. Tratemos de que llegue lo menos posible. Por eso, cerra todas las puertas, cerra todos los canales de comunicación que puedas. Pone a un tercero en el medio si es necesario. Sobre todo cuando se trata por ahí con este tema de tener hijos en común con alguien así. O tener algo en común que no te puedas sacar de encima, obviamente. Quizás el apoyo de alguien más, de un tercero. Y si no es alguien de confianza o emocionalmente una relación afectiva. Que sea por lo menos un abogado, pero que haya alguien en el medio. Que no estés vos enfrentándote a esa persona directamente porque eso es un factor de riesgo. Algunas de las manipulaciones típicas que podés llegar a tener que enfrentar entre hacer el contacto cero hasta que te liberás de esta persona. Bombardeo de amor por todas las vías posibles. Silencio y desaparición eventualmente desaparecen. Parece como que ya está, te dejaron en paz. Incluso ahí empezás a sentir, uy, ya no soy importante. Empezás a tener un problema a nivel de autoestima por esa actitud. Y eventualmente vuelve a aparecer. Ese también es otro problema. Es una manipulación. El desprecio y las críticas para lograr que vos reacciones y que gastes energía en esa persona. Que te pongas a pelear, que te pongas a buscarle, entrar en el mismo juego. Esto es provocación. Y además también pueden hacerse las víctimas. O sea, empezar a tirarte esos mensajes de que están mal, de que te necesitan. Y publicarlo todo el tiempo. O hacer que te llegue información acerca de eso. También hacerte sentir culpable por la ruptura. También pueden usar el chantaje. O sea, decirte que van a hacer algo malo en contra tuyo. O en contra de alguien más. O en contra de ellos mismos. Para que vuelvas a tomar contacto. Entonces, estas son algunas de las manipulaciones. La idea es que aceptes que eso puede pasar. Entiendas que eso va a pasar. Que eso es así por su personalidad. Que no es tu culpa. Que no tenés que darle ese combustible. Y que estés preparado para eso. Mantener la comunicación bajo control. No que aparezca de la nada por alguna aplicación que te olvidaste de bloquear. Trata de mantener el control. Si hay monos voladores que son esas personas que llevan y traen información. O que vienen a traerte como el tema de la persona narcisista. Como culpándote de alguna forma. O como poniéndolos a ellos en plan víctima. Tenés mucho cuidado con monos voladores. Que son estas personas que llevan y traen. Te dices, sí, porque fulano, fulana. Está haciendo esto, está diciendo esto de vos. No te involucres en ese tipo de conversaciones. Cortalos inmediatamente. Si son personas importantes. Poneles un límite. Y si no son personas tan relevantes. Trata de alejarte también de ellos. ¿Qué formas tenés de bloquear el contacto en línea? Primero, bloqueo en redes sociales. Todas las redes sociales que uses. ¿Lo tenés a esa persona? Lo bloqueas. No hay que sí, que no. No. Lo bloqueas. No importa si dicen que eso es una señal de debilidad. Que si eso es llamarle la atención. Que si eso es darle demasiada importancia. Esta persona tiene importancia. Por eso estás viendo estos videos. Porque tiene alguna importancia para vos. ¿Por qué vas a negar esa parte? No entiendo. Eso te pone vulnerable. Eso te da bronca. Te da tristeza. Pero es así. Hay que aceptarlo. Entonces bloquea la comunicación lo más que puedas. Bloquea los números de teléfono. Filtra los correos electrónicos. También puedes bloquear. Puedes poner en spam. Yo te recomiendo que bloquees para que no te llegue más. Pero puedes hacerlo también en el mail. También puedes cambiar el número de teléfono. Aunque suene exagerado y como uff demasiado ¿no? Pero a veces es necesario. También eliminar los contactos en común. Si es necesario. Quizás hablar con ellos en persona. Si vas a seguir teniendo contacto. Pero que sea offline. Pero en redes sociales por ahí. Tener a gente que va a subir fotos con esa persona. O que va a subir fotos y vas a ver quizás algo que esté vinculado con él o con ella. No te lo recomiendo para nada. Y aunque suene extremo. Te juro que es útil que lo pienses así. Establecer límites físicos. Que pueden ser incluso con estas restricciones. Órdenes de restricción. Para que no se acerquen. Hay que tomar en cuenta que a veces estás frente a alguien muy peligroso ¿no? Cambiar las cerraduras de la casa. Si tenía la llave. O si esa persona vivía contigo. Cambiar la cerradura. Porque nunca se sabe ¿no? O sea a veces pensamos. No, no es capaz de. No, creo que sea capaz. Yo te recomiendo que mires. Yo tengo dos videos en mi canal. Donde hablo de lo peor que te puede hacer una persona narcisista. Una persona psicópata. Que los veas. Y que ahí te doy un montón de ejemplos de situaciones que son reales. Que pueden pasar. Y por supuesto. Tenés que buscar apoyo emocional en lo posible. Pero apoyo social. O sea. Acercarte a un terapeuta. Y por supuesto que tenés que buscar apoyo emocional. Apoyo social. Acercarte a amistades. Si te has alejado de ellos. Tratar de retomar el contacto. De acercarte a tu familia. Si tenés una buena relación con ellos. Acercarte a terapeutas. A ONGs. O a instituciones del estado. Que trabajan con violencia. Que puedas cuidar esa red de apoyo. Porque va a ser muy importante en esta etapa. En lo posible. Si no es afectivo. Si no hay amistades. Si la familia no está presente. Por lo menos buscarlas de manera externa. De hablar con otras personas que han sido víctimas. Sobre todo en organizaciones. En teoría hay bastantes instituciones que trabajan con violencia. Así que acercarte y buscar apoyo y recursos ahí. Yo sé que dejar a una persona así. Una persona manipuladora. Una persona abusiva. Es una de las cosas más difíciles. Pero es un paso que tenés que dar. Es un paso complicado. Que a veces es como esto, ¿no? Primero lo primero. Pero además es una decisión muy valiente. Y yo entiendo. Podés tener mentalmente la decisión. Pero no podés tomar acción. Así que espero que este video. Y que los otros videos de contacto cero. Que tengo en el canal. Te ayuden y te sirvan. Para poder envalentonarte. Para poder juntar fuerzas. Y que finalmente puedas cortar. Finalmente puedas dar ese paso. Porque lo que viene después. Obvio que no es fácil. Pero entre menos puertas dejes abierta. Mucho mejor. Es muy importante que evites estos errores. Que son comunes. Que trates de trabajar. Que tomes las medidas concretas. Que te mencioné. Que trates de tener todo. Como hacerte una lista. Si es necesario. Que siempre tengas la meta. Aunque sea. Que sepas que eso es lo que tenés que hacer. Alejarte de esta persona. Poner el contacto cero. Poner un contacto mínimo. Lo que sea primero. Pero que des ese primer paso. No te olvides de suscribirte. Si te interesa saber más acerca de este tipo de vínculos. Yo escribí un libro. Se llama El Estafo Emocional. Te voy a dejar los links abajo. Está en Amazon. Y también está en Mercado Libre. Pero el de Mercado Libre es un link muy específico. Que es el mío. Yo lo vendo directamente. Así que te voy a dejar toda la información abajo. Sentís tus emociones con mucha más potencia. Que el resto de las personas. Te identificas como una persona muy sensible. O hipersensible. Por momentos no le encontrás sentido a tu vida. Ni a tus metas. O haces cosas y luego te arrepentís. Continuas en vínculos tóxicos o abusivos. Como que salís de uno. Entras a otro. Y no puedes romper ese ciclo. La cosa es cómo enfrentamos esas situaciones. Cómo las afrontamos. Por eso te queremos presentar los talleres. Habilidades para la vida. Que te van a ayudar a enfrentar esos obstáculos. Te van a dar habilidades. Técnicas. Darás un acompañamiento y un seguimiento durante todo el proceso. Es lo que vamos a ver en estos talleres entonces. Sustionar emociones de una forma mucho más efectiva. Solucionar conflictos con algunas personas. Si es que vale la pena. Evitar conductas impulsivas. Sentirte más conectada. Más conectado contigo mismo y con los demás. Si estás interesada o interesado en estos talleres. Nos puedes escribir a pulsiondevidapsicologia.com Y ahí te vamos a dar toda la información. Así que te esperamos para ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma.